¿Cómo podemos orientarnos mejor para escuchar la voz de Dios, para así saber que Dios está hablando con nosotros? Los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen como su fin o objetivo la salvación de almas. Y para ayudarnos a orientar nuestras vidas al Señor. Por toda esa experiencia, estamos desarrollando la capacidad de escuchar a Dios. En los ejercicios espirituales, San Ignacio tiene dos reflexiones específicas que son muy buenas para ayudarnos a orientarnos al Señor. El principio y fundamento que dice que estamos creados por el amor de Dios para amar, servir y alabar al Señor. Ese es el punto, el sentido de nuestra vida. Y todo lo creado es para ayudarnos a hacer eso. Y todos los que nos sirven para crecer en esa relación con Dios, en la respuesta más generosa a su invitación. Bueno, y a las cosas que no sirven para adelantar nuestra relación con Dios, dice que esas cosas debemos alejarnos de ellos. Porque no nos están sirviendo para el fin por el cual nosotros hemos creado. La segunda reflexión que nos da San Ignacio es de dos banderas. Que dice que hay la bandera de Jesús y la bandera del enemigo. Y entonces nosotros queremos seguir la bandera de Jesús. Pero muchas veces esa reflexión tal vez hoy en día no tiene mucho sentido para nosotros. Porque nosotros no estamos acostumbrados a andar en una guerra, en una batalla, en una lucha. Pero en una lucha, en una guerra, hay mucho fuego, hay mucho humo, hay muchas distracciones, muchos ruidos. Y fácilmente podemos desorientarnos. Y entonces lo que la bandera sirve es para fácilmente podemos orientarnos en la dirección en que va nuestro campo. No es los que están con nosotros. Que podemos ver, ah, allí es mi bandera. En esta dirección yo quiero ir. Y entonces, ¿cuándo es? Estoy utilizando esta imagen de fuego, de emergencia. ¿Cuándo es el tiempo oportuno de prepararnos para alguna emergencia? No es en el momento de pánico. Porque en este momento estamos inundados con información. Los sentidos están ya. Estamos escuchando alarma. Estamos viendo cosas que están flashing, que están ya brillando y llamándonos la atención. Es casi imposible enfocar en lo importante. Y lo digo por mi propia experiencia. Estaba yo en la casa de Montserrat y uno, el sistema de fuego, uno de las, ¿cómo se llama la cosa que echa el agua? Esas personas. Sprinkler, uno de los sprinklers, en el baño de un cuarto, se activó. Por ningún motivo. Y entonces, el agua estaba llenando todo el edificio. Es increíble la cantidad de agua que puede salir de ese sprinkler. Y entonces, queremos, estamos tratando de apagar el agua. Pero como que es parte del sistema de prevenir fuego, no es tan fácil. Y entonces, yo estaba tratando de recordar cómo hacerlo y no pude recordar. Y pues, ¿dónde está la llave para cerrar la cosa? Y fue tremendo. Y estaba yo en el cuarto y escuchando esta alarma y yo, ni puedo pensar. Entonces, por eso es importante que tenemos alguna estrategia de cómo podemos orientarnos a escuchar la voz de Dios antes de entrar en una emergencia, para que sea para nosotros nuestro instinto, nuestro hábito de confiar en Dios. Y esa es la gracia que nosotros estamos pidiendo esta noche, para profundizar nuestra confianza en el Señor. Recuerdo durante mi experiencia de los ejercicios espirituales. Entonces, estaba yo preparándome para la elección de elegir, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero ser jesuita? ¿Quiero regresar a trabajar y buscar familia? ¿Qué es lo que yo quiero? Y estaba en una conversación con el Señor. Señor, yo quiero ser feliz. Y entonces, ¿cómo yo puedo encontrar la felicidad? Y cuando hice la pregunta, el Señor se puso a reír. Y entonces, digo, pues, ¿por qué ya es tan chistoso? Y me dice, pues, estás haciendo la pregunta incorrecta, o no tan correcta. La felicidad, me di cuenta, el Señor me ayudó a entender, que la felicidad que Dios quiere para mí, va siempre a sobrepasar la felicidad que yo puedo desear o querer para yo mismo. Y al darme cuenta de eso, fue como mis ojos se abrieron. Y yo, pues, es una tontería no confiar en el Señor. ¿Cómo atrevo no confiar en lo que Dios quiere para mí? Si yo sé, por mi propia experiencia, que siempre sale mejor y más valiente para mí. Y entonces, eso es lo que nosotros queremos. Tener la capacidad, confiar más en el Señor, para que nuestro instinto, cuando algo empiece a pasar en la vida que no entendemos, ah, yo sé que el Señor está conmigo. Siempre me ha impresionado una historia o algo que dijo San Ignacio. Dice, tal vez un poco de profeta, que nada puede suceder en su vida. Nada puede pasar. Que él no puede resolver en 15 minutos con el Señor. Y digo, qué impresionante es tener esa confianza. Que si yo llevo las cosas al Señor y siento su presencia, yo sé que Dios está conmigo, que Jesús está conmigo, no importa lo que pasa. Y dijo San Ignacio, hasta que ya se desincorpora la compañía de Jesús. Y entonces para él fue ya lo peor de lo peor. Y algún día sucedió. Y entonces, pero en su interior sabía, en una emergencia, yo sé qué voy a hacer. Voy a buscar a Jesús para ayudar a orientarme. Entonces, quiero presentar unas dos lecturas de Isaías. Y entonces, en la primera, yo quiero que nosotros escuchamos el tono de la voz de Dios. Que qué quiere el Señor. Y no estoy hablando de ustedes. Este viene de la lectura. Ok. Están saliendo para Egipto sin haberme consultado. Para pedirle asilo a Faraón y refugiarse bajo la sombra de Egipto. Ustedes esperan la protección de Faraón, pero serán defraudados. La sombra de Egipto no será más que decepción para ustedes. Mil huirán ante la amenaza de uno solo. Y ante el ataque de cinco, todos ustedes huirán. Y solo sobrevivirá de ustedes un resto. Como un poste en la cumbre de un cerro o como un palo de bandera en una colina. Y entonces, al escuchar esas palabras del Señor, ¿cuál es el tono de voz? ¿Qué perciben? ¿Han tenido esa experiencia en tu vida de dar una anonación así? ¿Es un regaño de enojo? Yo lo percibo que muchas veces el Señor me dice lo mismo. ¡Ay, hijo rebelde! ¿Qué es lo que está pensando? Pero lo dice con mucho amor, con mucho cariño. Y a veces un poco de desesperación. Que no ves que vas para el mal camino o que esa gente te está engañando y no te va a salir como que tú crees. Y entonces, ya la voz de Dios habla directamente y puede hablarnos con fuerza. Entonces, vamos a seguir leyendo la otra parte de Isaías. Que habla ya de la prosperidad futura. Y lo que Dios quiere. Porque queremos escuchar lo que Dios quiere. Ya ve, está esperando el momento para perdonarlos. Se levantará y tendrá piedad de ustedes. Pues ya ve, es un Dios justo y felices los que en él esperan. Sí, pueblo de Sion, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él se compadecerá de ti al sentir tus lamentos y lo llamarás y te atenderá. Cuando tengan que tomar el camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, tus oídos oírán sus palabras resonar detrás de ti. Este es el camino que deben seguir. Miren cómo viene de lejos el nombre de Ave. Su ira es una llama. Su respiración es como un torrente que desborda y que le llega a uno hasta el cuello. Ustedes cantarán entonces como en una noche de fiesta, en que todos los corazones están contentos. Pues por orden de Yahvé, Azul será maltratado a palos y castigado. Una y otra vez recibirá los bastonazos que le pegará a Yahvé, porque de antemano está preparada la hoguera, que será también para su rey, una fosa profunda y ancha, llena de leña y paja. El soplo de Yahvé, que es como un río de azufre, le prenderá fuego. Fuego es cosa de vida y muerte. Y quiero compartir con ustedes una historia que me contó una amiga de una familia en que su casa se encendió. Y era una familia de cuatro niños. La mamá y la abuela vivían todos en la casa. Lamentablemente, no todos llegaron a salir de la casa durante el incendio. Y murió la abuela y el bebecito. Y cuando los bomberos entraron y encontraron la abuela, estaba encima del bebé. Y cuando yo escuché esa tragedia, no pude resistir, reconocer que hay algo bonito. Hay algo hermoso en esta historia. Y el Señor me reveló lo bonito de eso fue el amor de la abuela por su nieto. Y me puse a reflexionar que esta abuela, si pudiera decidir cómo iba a morir, tomaría alguna otra decisión que morir tratando de salvar la vida de su nieto. A veces, sí. La vida nos pega. La vida es duro. Pero Dios nos invita a confiar en el poder y la fuerza de este amor. es un amor que está dispuesto a sacrificarse. Es un amor que entra cuando los demás están corriendo, buscando auxilio. Es un amor que va entrando para ayudar, apoyar. Este es el amor que escucho yo en la escritura, en esa lectura de Isaías. Que el Señor tanto nos quiere, que por tanto que nosotros tratamos de ser rebeldes, hijos rebeldes, que el Señor insiste en amarnos. La última respuesta de Dios a nuestros pecados, a nuestra resistencia de su amor, es la persona de Jesucristo que viene para enseñarnos cómo amar. Cuando escuchamos la voz de Dios, nuestros corazones están llenos con más amor. Cuando nosotros sentimos este fuego de amor ardiendo por dentro de nosotros, sabemos por seguro que estamos escuchando la voz de Dios. Y entonces, no importa el sufrimiento, las dificultades, los obstáculos que nosotros pasamos en la vida. Cuando Jesús y Dios están con nosotros, el miedo desaparece. El temor ya no hay. Simplemente este fuego de amor. de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!